Sí, pa, ya tienes el león Que todo lo que sube se le hace viral en Big Town Estamos poniendo a la Big Town Me tiene loca Ella me aleja la vista con su panty ronda Uy, ¿qué es esto, hija? Es que el enemigo me quiere atrapar, me quiere mojar a toda costa Uy, cariño, a toda costa, claro Pero vamos, que yo lo veo a usted que va paseando Mira, hija, mi arma es que va a entrar azúcar ahora Claro, muy poquita, muy poquita Y me vengo todas las tardes a pasear por aquí, por esta plata de reglas Que tiene un sollo, porque esto es buenísimo Para la circulación, para las trozos ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Vitoriano ¿Y el médico le ha aconsejado que ande todos los días un poco? Tengo que andar y media todos los días Si el médico te ha dicho Que es bueno andar por esta playa Y si este agua tiene tantas propiedades medicinales Me ha echado un poquito de agua Tengo la cura Pa' tu locura Dale cintura ¿Tú eres de aquí, de Chipiona? Yo soy chipionero, igual que mi Rocío Jurado Que la tengo en mi corazón y para mí es eterna En vida, 31 años la conocí Yo tenía 20 años, tengo 67 Se conoce a Chipiona por ella Internacionalmente y mundialmente por Rocío Jurado Uno llevaba siempre a gala que era chipionera Bueno, Vitoriano Para la gente que tenga alguna duda de dónde ir a pasar sus vacaciones Les recomendamos que vengan aquí a Chipiona Qué mejor que Chipiona este pueblo Mira, aquí el clima es típico porque todo el año es cálido Ahora nos vamos a ir a un sitio Ah, que yo vengo a vender, cariño Y vamos a conocer a una mujer Que no te vienes de la mano Bueno Vente conmigo Vamos, cariño Vente conmigo ¿Cómo os estáis poniendo, eh? Mira, qué festín Lo que tienen aquí formado Tenéis de todo, nos falta de nada ¿Ese gazpachito? ¿Cómo está? ¿Cesquito? Buenísimo, este lo fabrico yo Llevo ya cuatro años fabricándolo aquí en Chipiona Y lo haces aquí con productos de Chipiona Con el tomate de Chipiona Todo de Chipiona Yo empecé hace ocho años vendiéndolo en mi frutería La idea fue de mi padre ¿Y cuántos gazpachos haces al día? Sobra ahora mismo unos 500 litros diarios ¿500 litros de gazpachos diarios? Ah, yo tuvimos que hacer doble para poder venir aquí a la playa Vamos a ver cómo está ese gazpacho Toma, hija, pruébalo Es espectacular Esto está tan rico que se merece que lo pruebe todo el mundo Aguanta aquí Venga Compañero de producción, lánzame el megáfono Anda Vamos allá Al rico gazpacho Está apagado Ahora, la playa de Chipiona Al rico gazpacho Gazpacho fresquito de la Mari A ver, ¿cómo está ese gazpacho? Divino, de la muerte ¿Está rico? Lo mejor de Chipiona, el gazpacho este ¿Usted es de aquí, de Chipiona? No, de Carmona Que empape, que empape Bueno, ¿cómo está el gazpacho? Pruébelo, pruébelo, a ver Buenísimo ¿Está rico? Está bueno, bueno Mira, como estoy viendo que está teniendo tantísimo éxito El gazpacho de la Mari, ¿qué os parece si hacemos un concurso? Aquí hay tomate de Chipiona, ¿os parece? Vamos a ello Aquí en Chipiona, ¿por qué es tan famoso el tomate? El tomate por la tierra, esta, tan buena que hay Aquí se cría todas las hortalizas, buenísimas Bueno, esperemos que el pino vaya con desventaja Porque ya que tú eres de Chipiona y Pepito Utrera Lo mismo lo tiene un poco más complicado Vamos a hacer el concurso de aquí hay tomate de Chipiona Son tres vasitos Cada uno tiene un tipo de gazpacho Y ustedes tenéis que adivinar ¿Cuál es el gazpacho de Mari? ¿Estáis preparados? Venga, va El ganador de este concurso Se va a llevar un premio Que os va a solucionar la vida Adelante, venga, empezamos Vamos a probar Vamos a probar esos gazpachitos El primer gazpacho ¿Cómo está? Pepi Vitoriano Matarrata Venga Segundo gazpachito A ver Ese está bueno, Pepi ¿Te gusta? Este se equivoca Este es el bueno ¿Este que te ha gustado? Este me ha gustado ¿Y a Pepi cuál? El que dice Vitoriano Que es el gazpacho de la mano Este es el primero No me gustó Y la Pepi dice Que es este ¿Vitoriano? Ah, que está escrito Oh, gazpacho de bote ¿Preparada? Gazpacho Chipionero Ganador del concurso Aquí hay tomate de Chipiona ¡Pepi! Vas a tener que elegir Entre el regalo sorpresa Que te va a solucionar la vida O eso O la camiseta de nuestro programa A toda costa ¿Dónde? Y seguimos con el concurso Aquí hay tomate de Chipiona Pepi Tienes que tomar una decisión O la camiseta de nuestro programa O ese regalo sorpresa Que te va a solucionar la vida Sé que estás nerviosa Indecisa Piénsalo, piénsalo Iba a elegir la camiseta Pero como me entrega más el otro regalo Ya que es el otro regalo ¿El regalo sorpresa que tenemos preparado? Pues entonces la camiseta nos la quedamos Y vamos a ver ese regalo sorpresa Cierra los ojos A ver Vamos a ver, eh Cerraditos los ojos hasta que yo te diga A la una A la dos Y a la tres Tomatito de Chipiona Pepi Tomatito de Chipiona Toma que toma Que toma 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 Que toma Nadie sabe lo que hacemos El secreto que es condena Y yo no me quiero ir aquí Sin probar Ya que estamos en el mar Alguna actividad acuática ¿Tú conoces por aquí algún sitio en Chipiana? Te le llaman a las tres piedras que haya sin whisky o whisky, una cosa muy rara. Y entonces pregunta por el signo de Rubio allí y ya te enteras de todo el plan. Pero las tres piedras tiene que ir ahora, mi hermana. Oye, las tres piedras, ¿por qué se llaman las tres piedras? Siempre se llama así, allí hay muchas piedras, hay corrales, pero tres no hay, montones. Entonces dice la palabra de las tres piedras de toda la vida. Pues allá voy, porque yo no me voy a ir de Chipiana sin practicar deporte acuático a toda cosa. Hola, ¿es esta la escuela de surf? Sí, aquí es. ¿Cuál es tu nombre? Isidro. Isidro, yo soy nueva en esto de las actividades acuáticas. Bueno, pues el windsurf es un deporte que se practica con el viento, con estos materiales que ves aquí. Estas son las tablas, estas son las velas. ¿Suele venir mucha gente a la escuela a dar clases? Sí, los de surf suelen ser más niños, los que vienen a windsurf suelen ser más adultos, entre 25 y 40. ¿Cuánto cuesta el curso de windsurf? 32 euros si es un día, 85 si son tres y 120 si son cinco. ¿Cuánto tiempo se necesita para poder meterte en el mar a surfear? Para meterte tú solo, por lo menos cinco días sí que se necesita. A ver, ¿me puedes explicar antes una tabla cómo es? Tenemos aquí debajo unas aletas, en el caso del windsurf hay una fija y una abatible que se llama orza, que nos ayuda a mantenernos estables. Y aquí en esta pieza, que se llama pie de mástil, iría ensamblada lo que es la vela. Yo te veo que eres un experto, si yo te digo ahora mismo que yo me subo, yo aquí creo que puedo controlarlo, pero tú me ves capaz de meterme en el agua con la tabla, con la vela, a darlo todo. Vamos a ello. Vamos a ello, a darlo todo. Esta reportera va a ser windproof a toda costa. Allá vamos. Un poquito a poco, un poquito a poco. Ahora me toca reponer fuerzas. Isidro, me han dicho que hay un chico que le dicen el rubio que está por aquí. ¿Tú lo conoces? Yo lo conozco. Dice que hace unos cócteles sin alcohol que quitan el sentir. No, 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 no. Después de este esfuerzo, ¿me lo merezco o no? Te lo merezco. ¿Me lo presentas? Sí, vamos. Pues venga, vamos allá. Y solo mírame con ese sol tan lindo, y con eso yo también, hoy he vuelto a nacer. Sigo esperando el momento, sigo buscando poco a poco la manera de ganar su corazón. Y yo me pregunto, ¿quién es el famoso rubio que encandila a todo el mundo en este chiringuito? Voy a buscarlo. ¿Cómo están ustedes? ¡Bien! ¿Por qué hay que venir aquí? Porque esto es maravilloso. Mira, mira, mira. Mira qué chiringuito, mira qué playa, mira qué mar. ¿Qué más se puede venir? Tampoco se está tan bien, ¿eh? No hace falta que vengáis todos. Venid unos poquitos. Los deficientes. Ahora vamos a disfrutar en Chipiona. ¡A todos! ¿Sabéis quién es el rubio? Sí. ¿Allí? Sí. ¿Eres el rubio? Soy el rubio. ¡Por fin te encuentro! Oye, me dicen que a este chiringuito de Chipiona siguen repitiendo los clientes por ti. ¿Cuál es el secreto? Pues la verdad es que hago unos cócteles sin arco revitalizantes para los que vienen del sur y del win y demás que a la gente le gusta y repite. Yo quiero proponerte un reto, a ver qué te parece. Bueno, vamos a ver. Si eres el camarero estrella de este chiringuito de Chipiona, quiero que nos lo demuestres. Te propongo una bandeja cada una llena de vasos. Hacemos una carrera. ¿Aceptas el reto? Venga, vamos a hacer. A ver, rubio, te tengo que decir que he hecho un poco de trampa. A ver, cuéntame. He intentado pegar el vasito para que no se me cayese, pero la verdad es que no ha funcionado. Porque como estaba mojado, soy la nueva reportera a toda costa y tengo que demostrar que valgo para este puesto. Me perdona, ¿no? No, claro. Toca ahora brindar y disfrutar de ese cóctel tan ansiado por mí. Menudo día de emociones. Vamos a seguir disfrutando de Chipiona, vamos a seguir conociéndola, pero antes necesito reponer fuerzas y he venido al hotel a descansar un poquito. No me aporta, la gente habla mucho y la vida es muy corta. Hola, chicas. ¿Dónde vais? Bien preparaditas a la playa. ¿De dónde sois? De Vendralejo, de Badajoz. Hemos venido a Trecita. Que nos encanta. Nos gusta mucho Chipiona. A ver qué llevas ahí en esa nevera. A ver qué ves a esa neverita. Ya el último día a la sobra, ya. Un poquito de queso, salchichón. Veo por ahí un pastel de marisco. Ah, ¿de pastel de marisco? ¿Preparadas para estar todo el día en la playa? Para no salir, pana. ¡Hasta la noche! ¡Hasta la noche! Voy a dejar en casa los complejos. Hice un pacto con la mujer del espejo. Os veo estupendamente. Sí. ¿De dónde vienen? De Asturias. De Asturias. De Avilés. Yo es la cuarta vez que vengo. O sea, que suelen repetir. Sí, sí, sí. Yo soy el hotel. Me animo a seguir una furgoneta. Vení a una furgoneta a contarme eso, por favor. Qué divertido todo el viaje. ¿Ven a estar alquilada? Sí. Ocho, diez horas. ¿La edad no impide nada? Pues nada. Si se quiere disfrutar, si tienes ánimo. Yo tengo muchos ánimos. Y no parece que tengo 80 años. La gente que tenga alguna duda, la gente que todavía no haya preparado sus vacaciones, ¿qué le decimos para que vengan aquí a Chipiona? Que vengan aquí a Chipiona, que aquí sí que pasan muy bien. Que soy muy buena fe. No te entregas en serio, si no es un amor completo, por donde vienes te vas. Ah, ¿tú eres Lucía? Sí, soy yo. Yo soy el exdirector de aquí. Estamos al ladito de la playa, estamos en un lugar privilegiado. En una zona muy buena, porque está cerca de la playa, está cerca del centro, está cerca de todo, del santuario. ¿Y cuánto tiempo se ha llevado usted trabajando en este hotel? Desde el año 70. Era primero un hostal. Sí. Y se hizo con 24 habitaciones. Veo en el hotel muchísimas fotos de Rocío Jurado, la chipionera más universal. Estoy enamorado, pero enamorado totalmente de su voz. Donde estuviera, ella nombraba su pueblo. Como una ola, tu amor llegó a mi vida. Como una ola, de fuego y de cariño. Como una ola, tu amor creció como una ola, tu amor creció como una ola. ¡Oh! ¡Oh! Baila, 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 baila. Soto cuesta luna, una piedra. ¡Ole, qué arte más grande hay aquí! ¿Pero qué estáis haciendo? Aquí estamos bailando. ¿Tú eres la profesora? Yo soy la profesora. ¿Cómo te llamas? Aurora. Este año hemos hecho el tanguillo de nuestra queridísima Rocio Jurado. ¡Casi nada! ¿Qué historia tiene El Humilladero, que es muy conocido aquí? Pues mira, te voy a presentar a una persona que es muy adecuada para contarte la historia. ¿Quién es? ¿Quién es? A ver. Amalia, ven. Pues mira, un sitio muy emblemático, porque los atardeceres aquí son maravillosos, son de cuentas de hadas. Hay un pozo, que se encuentra un pozo, y en el interior se encontró la talla de la Virgen Negra, la Virgen de Reglas. Vamos, que no se pueden perder, venir a Chipiona a visitar. No, no, además que vengan a hacerse los novios la fotografía aquí, hombre, por favor, y en un atardecer. ¿Cómo se siente usted de poder ensayar aquí respirando este aire? Nos sentimos en plena naturaleza, en el paraíso. Nos motivamos porque esto nos da mucha alegría, lo que es Chipiona, este es el cachito donde estamos bailando. ¿Es usted de Chipiona? Naturalmente, nativa en Chipiona. Sí, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Teresa. Teresa, ¿se ha llevado usted toda la vida aquí en Chipiona? No, yo salí de eso. Con seis años no he vuelto a estar hace unos treinta años. ¿Y dónde ha estado usted? En Holanda, en el fin del año 62 y ya por trabajo nos firmó allí, tuvimos dos hijos y luego a regreso hemos tenido la suerte de que tenemos una profesora espectacular. No se lo diga nadie, ni se lo diga nadie. Yo veo que tenéis mucho arte. ¿Qué os parece si me enseñáis un poquito? Y que no te vayas a ir de Chipiona sin visitar el faro, que te va a enamorar. Allí, 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 allí. Ve que te va a encantar. Pues a toda costa vamos a intercambiar besos por claveles. Como si fuera ahora la primera vez romper el tiempo, niña, bésame. Dame un beso. Y entre mis brazos yo por siempre te amaré, ven y bésame. ¡Hombre! ¡Cuánto amor! Como si fuera ahora la primera vez romper el tiempo, niña, bésame. ¡Ale, ahí, ahí, ahí! Y entre mis brazos yo por siempre te amaré, ven y bésame. ¡Ale, ahí, 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 ahí!